Hola gente, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy día, sábado, fin de semana, tenemos un desayuno contundente. Unos champiñones, unos huevitos, para hacer unos huevitos revueltos con champiñones, un tomate en brunoise y unas láminas de queso. Gente, los champiñones súper frescos, tienen un color blanco súper intenso. Vamos a cortar. Vamos a pelar este tomate, no me gusta con cáscara, les recomiendo que le saquen la cáscara. Vamos a cortarlo en brunoise, o sea, en cuadrito. El tomate tampoco lo utilizo porque es dañino para el estómago. Tengo dos láminas de queso edan, puedes utilizar el queso que mejor te guste. El tocino también es opcional, pero le da un sabor riquísimo. Tengo tres huevos, vamos a batirlo, pero primero vamos a echarle un poquito de pimiento, un poquito de sal, puedes echarle un poquito de orégano también. Y en esta parte también puedes echarle un poquito de leche evaporada para hacerlo un poquito más esponjoso. Vamos a dorar los champiñones. Luego, el tocino. Cuando ya está dorado, vamos a vaciar los huevos revueltos. En este momento hay que bajarle la llama porque si no vamos a quemar los huevos tan riquísimos que se ven. El tomate le da un sabor de frescura delicioso, más tropical, el queso edan, perdón. Si gusta también le echas queso parmesano. Echamos los champiñones y tenemos un café de Puno que me acaban de traer, pero está riquísimo, muy bueno. En Puno, en el sur del Perú, hay muy buenos productores de café. Bien, vamos a servir nuestro desayuno sabatino contundente. Miren cómo se ve riquísimo. Esto sí ya es un desayuno almuerzo, ¿no? Nada más saludable que un desayuno con champiñones. Tenía dos panes duros. Le he echado un poquito de mantequilla, le he puesto al sartén y he hecho unas tostaditas. Gente, hagan este desayuno un fin de semana, quizás para su madre, para las personas que más aman. Les van a agradecer. Gracias. Y bien, mi gente, espero que te haya gustado mi video. Simplemente suscríbete, dale like, comparte y activa la campanita. ¡Ay, que Dios te bendiga!